¡Hola! Bueno, hoy os traigo otro vídeo y en este caso es un vídeo más de charla. Como veis me he puesto en otra habitación porque, bueno, la cuarentena me tiene así un poco complicada, no sé. Llevo varios días como que no me organizo bien del todo porque me estoy adaptando a hacer clases online y es un poco raro toda esta situación, entonces aún me estoy adaptando. Pero espero poder retomar un poco la rutina porque como ya veréis esta semana tendría que haber subido vídeo el miércoles, normalmente los miércoles subo un vídeo y hoy pues, aunque no es una fecha como normal de subir vídeo en el canal pero bueno, ya sabéis que en estos días no tengo fecha, simplemente voy subiendo vídeos cada que puedo y pues este vídeo es uno de los que más me habéis pedido. Porque de hecho estuve como haciendo algunas encuestas en Instagram y este vídeo fue uno de los que más me pedís que es mi experiencia en la universidad y llevo ya tres años en la universidad, no estoy haciendo tercero sino que estoy haciendo segundo por, bueno, pues por cosas que os contaré en este vídeo también y pues espero que me estéis escuchando bien, si no intentaré arreglar el audio como pueda pero bueno, es una habitación que no había usado nunca para grabar entonces no tengo muy controlado lo del audio así que bueno, espero que me escuchéis bien y que no se oiga con mucho eco ni nada de eso entonces pues bueno, os voy a empezar a contar un poquito mi experiencia en la universidad primero os voy a explicar un poco por qué escogí mi carrera Ingeniería Electrónica y Automatización Industrial y es que yo nunca había pensado en que estaría estudiando lo que estoy estudiando ahora porque yo cuando era pequeña quería ser periodista o escritora y de hecho desde el colegio que muchos profesores me lo han dicho y yo lo he dicho siempre que quería escribir, que quería escribir libros, que quería ser escritora y todo eso o que quería estudiar periodismo porque me gustaba y creo que tengo un vídeo en el canal de hace muchísimo, muchísimo tiempo de cuando encontré mis diarios de cuando era pequeña y me creía periodista tal cual, o sea, hacía como periódicos o revistas de estas en Word y me inventaba las noticias y lo hacía así todo como muy, no sé, me lo trabajaba mucho y nunca pensé que cambiaría de idea pero fue a raíz de estar en la ESO, en secundaria hubo una asignatura que tuve que fue robótica con los robots de Lego que seguro que muchos lo conoceréis porque es una cosa que ahora está muy de moda de hacer en los colegios, en los institutos y así y era una optativa que escogías en tercero de la ESO y fue bastante curioso porque de todas las optativas que habían era una que no pensé que escogería pero bueno, la verdad es que la escogí, me gustó muchísimo y yo creo que fue a partir de ahí como que me empezó a gustar más la tecnología y como que yo decía, bueno, quiero hacer bachillerato tecnológico porque ya de ahí como que tercero o cuarto ya te vas preparando para lo que vas a estudiar después en bachillerato entonces pues yo creo que ahí fue cuando empecé a decir que me gustaba más la tecnología y así pero al momento de escoger como algo ya para la universidad fue el punto complicado yo creo porque como sabéis llevo con el canal muchos años y es una cosa que me gusta mucho entonces de primeras yo lo que quería hacer era algo así relacionado con el dibujo con el diseño artístico, diseño gráfico aunque diseño artístico yo soy fatal para lo que es artístico pero todo lo que es diseño gráfico, dibujo técnico y todo eso me gustaba mucho y de hecho pues yo pensé que pues sería también una manera de poder estudiar algo relacionado con pues el mundo del arte, del diseño como hacía cositas de scrap, hacía mis diseños así como con algún programa pues yo pensaba como que sería mi opción pero cuando yo estuve mirando qué estudiar, qué carrera estudiar porque mi idea era hacer una carrera y especializarme y hacer cuatro años de una carrera o así cuando yo lo miré el diseño gráfico no estaba incluido como en una carrera sino que era un grado superior tenías que hacer el bachillerato artístico primero y luego hacer un grado superior con lo cual pues yo no podía optar a ello porque aparte no porque fuese un grado superior sino simplemente porque de primeras ya tendría que haber hecho otro bachillerato te hacen un examen de acceso también igualmente al grado pero yo no tendría ninguna base simplemente habría hecho dibujo técnico y ya está entonces no tendría ninguna base para entrar y bueno mi otra opción era pues obviamente la tecnología y ahí fue cuando estuve mirando pues las ingenierías que hacían en la escuela politécnica que voy ahora el primer año de la carrera fue bastante complicado porque yo no me esperaba lo que me encontraría ahí yo lo empecé bastante contenta muy emocionada de poder estar en la universidad de poder estudiar lo que me gusta y así pero las cosas que no te cuentan es pues que el primer año es muy duro al menos en mi carrera y en las ingenierías en general son años, el primer año es un año un poco complicado porque digamos que es un año en que filtran a toda la gente que entra pensad que entra muchísima gente el primer año es que ni la mitad de la gente que entra pasa a segundo entonces es un poco complicado el primer año si no tienes un poco el ánimo un poco bueno no sé cómo decirlo pero que la gente hay gente que se ríen del primer semestre y lo deja y deja la carrera y hay otros que no, que siguen yo el primer año me costó pero remonté el segundo año que bueno que terminé de hacer primero pensad que yo vengo de un bachillerato en que tenía una de las notas más altas de la clase de media, de todo bachillerato entonces el llegar a la universidad y empezar a ver que no es tan fácil como parecía que necesitas dedicarle mucho tiempo y que por mucho que estudies a veces no vas a sacar la nota que tú esperabas o que tú querías entonces aprender a lidiar con la frustración es un poco complicado al principio pero al final te acostumbras ya os digo me repito mucho pero yo el primer semestre de primero es que es un poco complicado pero bueno mi primer semestre digamos suspendí una asignatura el segundo semestre suspendí tres cuando empecé el segundo año cogí las que había suspendido y algunas asignaturas de segundo y de las de asignaturas de segundo suspendí tres y me dejé otras cuatro que no me matriculé porque no tenía espacio en el horario y ahora es mi cuarto semestre de nuevo y ahora estoy haciendo cuatro asignaturas que para mí son nuevas totalmente porque son las que no había no me había matriculado aún así me di cuenta de que ese primer semestre sí que se me fue un poco de las manos porque el conocer gente nueva conoces amistades nuevas y como que te dejas llevar un poco por el aire de la universidad que pensad que la universidad está muy guay es una experiencia muy bonita pero también tenéis que pensar que tenéis que ser un poco fuertes en el sentido de no dejaros llevar por malas amistades por gente que realmente no va allí a estudiar que simplemente va a pasar el día allí entonces aprovechadlo aprovechad que tenéis la oportunidad de ir a la universidad porque hay gente que no puede y ya a partir del segundo año como que empecé a sentirme más más contenta con pues como estaba yendo en la universidad más emocionada más no sé más motivada en general y me lo tomaba diferente y este año de verdad que me lo he tomado muchísimo muchísimo mejor yo cuando tuve mi momento complicado en primero mis padres me preguntaron que si a mí realmente me gustaba la carrera y es que a mí sí me gusta la carrera y de hecho ya veis que no lo he dejado pero a veces en situaciones así te das cuenta de que a lo mejor la carrera que has escogido no es la adecuada y no es nada malo el darte cuenta de que te has equivocado simplemente es mejor que te hayas dado cuenta pronto al principio y no haberte estado dos años tres años estudiando esa carrera cuando realmente no te gusta entonces yo creo que en mi caso no ha sido pero yo sé de gente que le ha pasado y no creo que sea un fallo por parte de la persona simplemente te has dado cuenta de que realmente pues a lo mejor esa carrera no es lo que quieres hacer de verdad si realmente te gusta la carrera vas a tener esas ganas y esa motivación de dedicarle tiempo a los estudios y si no te gusta la carrera de verdad no lo hagas por las salidas por el futuro que tenga esa carrera realmente estudia lo que te gusta porque si tienes la oportunidad de ir a la universidad no pierdas esa oportunidad y realmente estudia lo que te gusta entonces yo creo que esto es todo lo que tenía que decir la verdad es que no quiero alargarme mucho más porque si no va a ser un vídeo muy largo pero si que os quería contar un poco mi experiencia en la universidad un poquito pues como han ido estos tres años en los que llevo en la facultad ya sabéis que cualquier cosilla que tengáis que preguntarme me lo podéis dejar en un comentario o por instagram y lo que si quiero es que pues si vosotros también sois universitarios o universitarias me dejéis en los comentarios vuestra experiencia de la carrera que estéis estudiando o que hayáis estudiado porque a lo mejor ya habéis terminado nada más espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao